Yo soy Yuri Yo soy Amy Gutiérrez Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presagiando el final Que triste No sé todo sin ti Los mares Las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No olvido con pasión y piedad La historia de ese amor se escribió Para la eternidad Que triste Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Lo que tú estás me ha visto en tu amor No sé si me ha visto en tu amor Saboré al ruido, no pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió para la eternidad Que moriste Todos dicen que estoy, que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir 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 He podido ayudarme a vivir